Hola hermanos de YouTube, hoy les traigo las oraciones finales del Santo Rosario. Antes de empezar, les recuerdo que abajo les dejo el link a la lista de reproducción de todas las oraciones en latín que hay en el canal. Ahora sí, empecemos. Empezaremos diciendo palabra por palabra. Ora Empezamos Deus Cuyus Unigenitus Per Vitam Mortem Et Resurrectionem Suam Novis Salutis Eterne Premia Comparabit Concede Quesum Quesum Ec Misteria Sacratissimo Beate Marie Virginis Rosario Recolentes Recolentes Et Imitemur Quod Continent Et Quod Promitunt Asequamur Per Per Eundem Christum Dominum Nostrum Amen Amen Hora Pro Novi Sancta Dei Genetrix Ud Inie Eficiamur Promisionibus Christi Oremos Deus Cui Unigenitus Pervitan Mortem Et Resurrectionem Suam Novis Salutis Eterne Premia Comparabit Concede Cuesumus Ud Ec Misteria Sacratissimo Beate Marie Virginis Rosario Recolentes Et Imitemur Quod Continent Et Quod Promitunt Asequamur Perundem Christum Amen Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden de poner me gusta, de comentar qué oraciones quieren que hagamos, de compartirlo con tus amigos y de suscribirse. También les dejo abajo el link a Paypal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. ¿Qué pasa con la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes históricas y las otras denominaciones? ¿Acaso no es el ecumenismo que busca respetar sus posturas que solo nos unamos y que siga todo igual? No, el ecumenismo no es eso. Debemos buscar la unión a través del entendimiento. ¡Gracias! Gracias.